qué pedo mi gente youtube cómo estamos pero estén súper bien hoy le voy a traer una baraja un mazo o un deck como le quieran decir que me está funcionando últimamente muy muy pero muy bien la verdad este mazo le tuve que hacer muchas modificaciones porque si tenía tenía algunas que otras cosillas puestas me lo habían sugerido un mazo así pero ese mazo pues lo estuve mejorando lo bueno lo estuve cambiando le estuve poniendo cosas quitando poniendo quitando y así para ver cuál era el punto exacto que me conveniera ya tal que hasta el punto que ahorita le dije así la verdad ahora sí de 10 partidas que me reviento así en total así con este mazo me pierdo alrededor de dos o tres máximos así puede decir que de ventaja tiene siete victorias de hecho hasta el momento me está yendo muy muy bien les vuelvo a repetir y pues no he tenido algún problema a lo mejor luego me llegan a tomar una torre pero yo les tomó las dos o llegamos a hacer un empate en dado caso ya así y así y así el contrincante tiene algunas que otras tropas o cartas más buenas que las mías pues ya sería un factor que ahí sí valga la pena pues digamos por ahí por ahí entre comillas decir sabes que es una derrota o ya ni modo ya perdí pero es el chiste aquí hacer lo posible de ganar la de la partida de hacer todo lo posible y y se puede ser bueno cada día en sentido aquí de hecho en la parte derecha de su pantalla les va a salir el mazo la baraja que uso porque no 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 la mostré al inicio de hecho es más me la mostré simplemente perdón simplemente me di cuenta que aquí me di cuenta que tenía una buena racha no o sea ganaba no ganaba tres perdía una y otras ganaba cuatro y perdía pues dos o una más bien más bien este pero lo que me estaba llamando la atención es que ya era puras victorias de hecho anteriormente fueron como tres ideas y no les miento fueron tres ideas que me que me derroté al rival con las tres coronas o sea supongamos él me hacía una corona pero yo le hacía las tres o sea aún así le hacía las tres y unos que otros y me decían guau y como que bien jugado y yo no manches no pues igual buena partida y pulgares arriba no pues también igual y aquí la verdad se me estaba complicando yo pensé en unos segundos en uno bueno si en tres segundos pensé ya valí ya aquí ya valimos ya no la vamos a armar y bueno con esa mosquetera ahí que la bomba del esqueleto te fue la que la mató pero arriba ya el gigante le estaba haciendo daño a su torre igual ahí soltamos una bola de fuego y desde atrás soltamos un mini pk porque porque la requiera va a ser el factor de que esté en la torre de arquera esté matando hacia los barreritos perdón y otra vez soltarle el gigante ya con unos tres que otros cuatro golpes que le dé a la torre obtendríamos la victoria y dicho y hecho ya no va a ser a era eso porque estábamos en muerte súbita y al que tomaron la torre se llevaba a la victoria supongamos a mí me dejaron con pues la mitad o menos de la mitad en mi torre central pero al final de cuentas me llevé yo a la victoria porque le tomé una torre que tenía menos vida que la central y bueno en fin ahora pasemos a otro tipo de ataque ahora me había enfrentado contra un tipo de golem bueno con un jugador que tenía golem y él sí está burlando entre comillas porque pues ya me estaba como que encimando no lo que iba a pasar aquí a lo mejor me aceleré en tirar la bola de fuego pero dije no mira no hay pedo vamos a tranquilizarnos que le llegue a dar unos tres que otros golpes y perdón por el gallito pero es que como que me siento un poquito malo de la garganta y bueno aquí como que no sabía que echar es el tesla pero dije no porque como es mayoría pues iba a haber mucha destrucción y iba a gastar elixir entonces dije mejor suelto el baby dragón que hace ataque de salpicadura y pues así les baja un poquito la vida a las arqueras y al mago que tienen suficiente vida y que no lo mata de un solo disparo del dragón o la salpicadura del dragón bueno entonces desde atrás soltamos un gigante para que para que se me esté haciendo elixir más elixir y vemos que me suelta el golem yo sinceramente me quedé así impactado dije joder tío este tío va a estar va a estar cabrón va a estar un poquito difícil ganarle porque a lo mejor yo use de defensa el golem que no vendría para nada mal porque pues obviamente tiene mucha vida y lo matas y se convierte en dos entonces igual te podría funcionar en la defensa pero es muy muy caro ya es de exagerarse o emocionarse tanto y vemos que igual me lanzan horda de minions y yo le suelto la la carta de flechas y la verdad estamos casi parejos yo me quedaba dije igual y me gana pero lo que estaba viendo es que estaba usando mucho un recolector o sea como que se esperaba mucho quería como que saber saber mi equivocación o no sé o esperarse así hacer algo más pero ahí vemos que soltado el golem y nada más con unos cuantos disparos que le hacía bueno con unos cuantos golpes que le hacía el gigante me favorecía entonces ya hay nada más también llegó poquito ya nada más quedaba decirle quedaba poquito a mi torre y ahí como que le intenta destruir igual así que con una bola de fuegos no si hubiera tenido un rayo a lo mejor y ahorita estuviéramos cantando un empate o un poco más preocupante para para mí porque si pensé que iba a perder aunque el otro también se me estaba liando ya que al final de cuentas pues si ganamos y bueno gracias porque pues como que como que se dejó ya el último no va a ser y ahora vamos a pasar con un duelo que es amistoso entre un compañero del clan y van a ser lo curioso aquí porque este curioso ataque o esa partida es que daniel nuestro compañero del clan tenía los dos principios o sea el príncipe oscuro como vemos allá arriba y el príncipe normal entonces a lo que vengo es que igual en esta en este mazo o esta baraja te puede llegar a servir un poquito en defensa en ello de hecho por una parte también igual tuve mucha suerte me favoreció la suerte pero también igual te puede funcionar y aquí vemos que como que ese es el punto o factor de que como le solté el mini peca en la izquierda pues en el otro ya tenía el gigante y como me soltó el príncipe oscuro en la izquierda pues o sea que ahí tenía como una pequeña ventaja y él bien sabía por su salida con la carita sigue llorando y todo ese rollo pero también me quiere decir que pues sí o sea le casi le tomó la torre en una sola sentada y sin tantas tropas sin nada porque el solito perdón el solito estaba gastando las elixir en la otra torre entonces ahí vemos que me suelta una bola de fuego no nada mal pensado pero yo a lo mejor le hubiera intentado contra una alguna que otra tropa pues más baja de nivel y ahí mi estrategia fue lanzar la bola de fuego para que le tomaran rápido el escudo y que en dado caso soltarle yo los los duendecillos y que rápido lo maten para que para que nomás se quede con uno y ahí en dado caso la verdad me dejé dije no hay pedo vamos a dejarlo y pero todo total vamos a ver con qué otra carta lo podemos contradicir y es que necesitaba que recargar un poquito el elixir paque para que yo irme por los dos lados y así fue como lo que hice me fui por los dos lados igual así del otro lado pues ya la que tenía menos vida fue la que le tomó la torre y dice sinceramente desde que la tumbas en la mera orilla el tesla no se da cuenta del pues sí del dragón no entonces aquí igual ahí sí estratégicamente muy bien lanzado ese bola de fuego que me tomó el tesla y ya no me dio pues es que también yo me di como que lo casi casi decía pues vamos a poner el tesla aquí no va a ser nada de hecho la verdad se me había olvidado que tenía esa bola de juego y me pone en el recolector de elixir ahí como es que se quita la torre pero oye con lo más arriba más allá afuera porque si no ahí no lo va a ver mi tropa mi carta no lo va a ver si no va a ver primero pues la torre entonces en fin de cuentas igual y ahora ahí vemos su combo que usó los dos principios la verdad yo no estaba esperando eso porque me soltó la borde de minis en centro destruyó mi mi valle mi valle está mi torre de tesla y ya estaba solito y neta y vivenme que dije ya valió madre pero fíjate que tanta suerte fue que se quedó un 85% en mi torre y yo nomás disparándole a su torre quitándole el recolector de encima que me puso que al fin de cuentas pues igual fue suerte de él o fue mala suerte o fue suerte mía que obtuvimos la victoria así que igual de todas formas igual un amigo se lo recomendé y me dijo joder tío me está funcionando al 100 así que pues nos vemos en un próximo vídeo ya me quedan unas 7 copasas para subir arena 7 así que espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo saludos saludos daniel gracias y también saludos ángel que él es el que le recomendé el más o más más que nada así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego